Antes, yo hago así... Y luego cuando voy a tomar... Ahí va... Mientras que yo iba haciendo eso, yo voy haciendo el... Tienes el tren, ¿eh? A vibrar cuerdas, lo mismo, pero de otra manera, con otros sonidos, pero vibrando cuerdas para que haga ese impaste, esa conjunción de dos guitarras, esa armonía. Como cruje de la idea. Cruje de la idea. Abrir y tal. Abrir, sí, sí. Eso es lo que hay que buscar, eso es lo bonito. Eso es lo que, verdaderamente, que te entre, que te cuelgue. No, porque claro, la música, estamos acostumbrados, con todos estos... Había unos punks... Había una emoción y tal. ¿Entiendes? Música que se te echa encima. Nosotros no queremos que se eche encima la música. No queremos que sea como últimamente toda la música, ¿no? Incluso la música discoteca... No, no. No queremos que sea música que se te eche encima. Queremos que esa música que te pegues a ella. ¿Me explico? No. Lo contrario. Lo que queremos conseguir es música que te llame, que te atraiga. No que... ¿Me entiendes? Es lo que se está consiguiendo últimamente, ¿no? Sin volumen y sin velocidad y sin... ¿No sabes? Parece que ya no. Que no. Y es todo lo contrario, ¿no? La música es para escuchar, ¿no? Para que, verdaderamente, no... Digo yo, ¿eh?